Por medio de su podcast, Rikichi habló acerca del booking que tiene su hijo Jey Uso últimamente. El integrante del Salón de la Fama no estaba nada contento de que la compañía no recompensara la popularidad de Jey Uso con los títulos individuales e incluso llegó a decir de que la empresa estaba tratando de romper su matrimonio en la vida real, involucrando a Jey Uso dentro de la historia con Rhea Ripley. Sumado a que Rikichi menciona que Jey Uso merece tener más logros individuales, dándole más combates importantes y sobre todo que pueda tener un desempeño más en la televisión. Esto criticándolo bien duro acerca de cómo WWE trata de desencajar a Jey Uso, sacándolo fuera de las órbitas titulares e incluso luchas o rivalidades que se pueda estar involucrando con Jey Uso para mejorar de manera individual dentro de la empresa. Además menciona que la marca JITMAN es algo completamente revolucionario dentro de la WWE y que esto debió haber sido un punto de elevación para la carrera de Jey Uso, algo que el mismo Rikichi no le agrada de cómo la WWE lo maneja. La verdad hay que ser sinceros acerca de Jey Uso, el tipo es bueno llamando la atención por parte del público, la gente compra su mercancía, la gente apoya a Jey Uso, apoyan el JIT donde la gente actualmente está siguiendo esta frase. Pero hay que darnos cuenta de que en el punto del ring, Jey Uso no es algo que pueda ser alguien distinto o diferente a lo demás. Jey Uso viene siendo uno de los cuantos en el cual pertenece dentro del roster principal, pero en el caso de Jey es que Jey al menos llama la atención por parte del público, pero dentro de las historias o en el ring no es algo factible que pueda suceder algo entretenido con él. Digamos de que Jey Uso tuvo oportunidades por los campeonatos mundiales e incluso el campeonato intercontinental, pero más allá de eso de darle el campeonato, no creo que la WWE tenga la confianza de darle al menos un título sabiendo de que esta popularidad podría bajar. Un mismo caso parecido de Jey Uso, podríamos hablar de LA Knight. En el caso de LA Knight de como ha sido, es que él tuvo oportunidades y las perdió, luego tuvo una rivalidad contra AJ Styles y la gente aún lo siguió apoyando, y después de ello tuvo la oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos en donde terminó ganando. Así que si nos ponemos de acuerdo acerca de la situación en la cual está Jey Uso actualmente, está en un proceso en el cual WWE lo quiere guardar para ver si la gente aún lo sigue apoyando. Si hacer así se mantiene todavía con esa vibra del Jey, por supuesto Jey Uso va a encadenar dentro de las historias por un campeonato. Por el momento Jey por supuesto está siendo alejado para que luego pueda ser llamativo por parte de la gente y no sea solamente un momento tóxico de aquí en adelante. Y si hablamos del tema de los usos, hablaremos del tema de Jimmy Uso. Muchos han estado comentando de cuándo regresaría Jimmy Uso para poder estar apoyando a Roman Reigns contra The Brew Line, en qué momento o cuándo será su venganza, pues se comenta por parte de PWN de que Jimmy Uso ya está preparado para regresar a la WWE, y su regreso a los cuariláteros sería de manera sorpresiva dentro de la saga de The Brew Line. Esto debido a que quieren colocarlo de una manera más relativa acerca de la historia con Jimmy Uso regresando, apoyando a Roman Reigns y por supuesto con un aliado más. Esto para determinar a una rivalidad que podría acabar dentro del evento de la serie de los sobrevivientes. Aunque por el momento no se menciona si es que esta rivalidad se va a extender hasta WrestleMania, lo único que se tiene entendido es que Jimmy Uso regresaría para iniciar con esta rivalidad y que se pueda aumentar más la expectativa. Jimmy Uso me interesa mucho que pueda regresar nuevamente a la WWE, digamos de que dentro de la historia con Roman Reigns podría ser su aliado, pero hay que ver también hacia dónde lo quieren llevar a Jimmy Uso. Regresando va a estar enfrentándose seguramente contra The Brew Line, pero después de ello, ¿qué veríamos de parte de Jimmy Uso? ¿Le reunirían con Jey Uso o hablaría de una manera distinta para poder poner a Jimmy Uso de manera individual? Hay que ver hacia dónde van a llegar con el tema de Jimmy Uso, pero me parece bastante genial de verlo de vuelta en la WWE. El último lunes hemos visto al WWE enfrentándose contra Chad Gable, acabando tal vez su rivalidad entre ambos en Raw, esto conllevando a que el WWE todavía tenga más rivalidades de por medio. El plan de la WWE con el tema del tío Hody es aumentar la mala expectativa de darle rivalidades contra superestrellas que enfrentaron en alguna vez contra Bray Wyatt, esto determinando a una serie de venganzas contra superestrellas en el cual acabaron con Bray Wyatt en su momento en algunas rivalidades dentro de la WWE. Esto aumentaría mala expectativa con el hombre Hody buscando claramente luchas importantes hasta llegar hacia el último escalón, y por supuesto, esto elevaría bastante con el tema de la Wyatt Six. Me encanta mucho de cómo lo están manejando el tema del tío Hody, muchos habían comentado al inicio de que iba a ser complicado manejarlo sabiendo de que el hombre Hody llegaría a ser un personaje con poderes sobrenaturales en el cual podría ser difícil de trabajar, pero por lo que vemos, el hombre Hody está siendo manejado bastante bien por parte de la empresa, los creativos saben muy bien hacia dónde llevar a su límite, pero también hay que darnos cuenta hacia dónde va a llevar este tema del hombre Hody en tener su primera derrota. Sabemos muy bien de que el hombre Hody va a seguir dominando en Raw, o tal vez se va a determinar en algo distinto de verlo. Por el momento, hay que ver hacia dónde lo van a llevar al hombre Hody dentro de la WWE y esperemos de que sea algo mucho más que interesante. Recientemente, por medio de las redes sociales, han estado criticando el reinado de Cody Rose referente al tema del regreso de Roman Reigns, opacando al reinado del campeón de la WWE. Si bien estos comentarios dan como una comparativa de quién es el mejor y sabemos muy bien de que Roman Reigns lo puede superar por el sentido de tener un reinado largo, el tema de Cody Rose es el plan en el cual se coloca con sus rivales, en donde no es tan llamativo. Mientras tanto, Roman Reigns opaca todo lo que hace Cody en SmackDown, y esto es algo en el cual se ve claramente en la programación y en los ratings, en donde el segmento de Cody puede bajar bastante y el segmento de Roman sube bastante en lo alto en SmackDown. Debido a esto, muchos fanáticos empezaron a criticar el reinado de Cody Rose por medio de las redes sociales, esto conllevando a una división de parte de los fanáticos en donde algunos apoyan a Cody Rose y a otros a Roman Reigns, y la crítica se aumenta mucho más durante los pasos de los días. Esperemos de que esto no llegue a afectar al reinado de Cody Rose y ni mucho menos al cambio rudo que podría provocarse. Recordemos de que la WWE, al ver de como una superestrella no es tan apoyada o tal vez está empezando a tener algo negativo, automáticamente lo convierten en un villano, algo que se vio durante los últimos años en la WWE en sus historias. Así que veremos si es que esto llega a cambiar o tal vez siguen todavía con el tema de las críticas a Cody Rose. Por medio de una entrevista a Metro, Owens dio a conocer que su contrato expiraba en unos nueve meses, es decir, en los primeros meses del año 2025. Ahora se menciona que Sports Illustrate que la situación no ha cambiado y Kevin Owens hasta el momento no ha renovado contrato con la WWE. Si nada cambia hasta el momento, Kevin Owens se convertirá en agente libre en 2025. Esto claramente podría ser algo muy mal por parte de la WWE dejar ir a una de sus superestrellas muy importantes dentro de la marca azul. Ya se fue recientemente Bobby Lashley y ahora Ricochet y Kevin Owens podría ser otro más que podría partir en 2025. Aunque también hay que recordar que el mismo Kevin dio entrevistas anteriormente que le gustaría quedarse en la WWE como productor o entrenador de la empresa, esto claramente pasando ya a su retiro. Así que seguramente Kevin Owens se va a quedar en la compañía si es que la empresa lo renueva su contrato y de seguro lo veríamos por unos años más. Y bueno amigos, ya me quiero comentarios qué opinan acerca de todo esto. Ustedes qué creen que pueda pasar durante esta semana? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!